Como toda una tradición que comenzó hace 12 años atrás, este domingo 20 se realizó el curanto gigante de Calbuco. Siendo el más grande del mundo en su especie, cada año recibe a visitantes de distintas partes del país y del extranjero. Mi nombre es Lidia Espinosa y vengo de Noruega, Perguel. Maravilloso, muy bonito, me ha gustado mucho. Todo, todo me gustó, me encantó. Porque aquí se pasa muy bien, tenemos un excelente clima también. Mi nombre es Rubén Loncón y vengo de Punta Arenas. Hoy me parece muy bien y espero que lo sigan haciendo por la gente, por las tradiciones de Chiloé. Todo muy bien, por el folclore, por lo típico, por la cultura, los que puedan, que ojalá alcancen a visitar este tema, que es muy bueno. Mi nombre es Eduardo Arteaga, ando con mi señora María Isabel, mi cuñado Mauricio Flores, mi sobrino, mi hermana María Alicia, y sobrino, hijo y polola. Mira, una bonita experiencia, siempre teníamos el placer de verlo por televisión, en esta vez lo pudimos espalpar y disfrutar del sabor del sur. Alcanzamos a llegar en la mitad del cocimiento y dimos el destape de los hoyos ahí para empezar, cuando empezaron las personas, a sacar con el entusiasmo que se hace. Y el curanto, muy sabroso. El curanto gigante de Calbuco nació el año 2001, con el motivo de los festejos de los 400 años de la ciudad de las Aguas Azules, y cada año ha ido un aumento, no solo en visitantes y cobertura periodística de medios de comunicación nacional y regional, sino que también de las instituciones sociales que participan en esta verdadera minga, que ofrece el más tradicional de los platos del archipiélago calbucano. Darle la gracia a la municipalidad por este espacio, este momento que nos está dando a participar a todas las instituciones que son parte de esta comuna. Ahora, la idea de esto es poder mantener un poco las tradiciones y costumbres de nuestra comuna, Calbuco, reservarla y darla a conocer a los habitantes que vienen de otras provincias y regiones. Tenemos gente que viene de La Unión, de Osorno, de Valdivia, de Temuco, así que creo que es un lindo evento para poder participar de esta actividad costumbrista que tiene Calbuco. Además de la rica gastronomía, el gigante de Calbuco ofrece artesanías, folclor y un perfecto entorno natural. Estamos muy contentos que esta 12A versión sea un éxito en cuanto a la cantidad de gente que está llegando, va a llegar más de 10.000 personas, ya vemos la influencia de público que existe. Estamos contentos porque las 23 instituciones que hacen este curanto gigante, organizado y coordinado por la municipalidad, cada vez lo están haciendo de mejor forma. Se están especializando en cuanto a la higiene, en cuanto a la atención, en cuanto a seguridad también hemos conversado con carabineros. Por lo tanto, tenemos todo un ambiente especial para que la gente pueda disfrutar. Gracias. Gracias.